Seguimos con más de AgroTV. Seguimos con más amigos de AgroTV. Continuamos esta mañana en la instalación del Instituto Segur Agropecuario aquí en Chame. Hoy pues nos acompaña el doctor Alexis Elpidio Villarreal Cárdenas, encargado del Programa Nacional de Trazabilidad. Alexis, conversábamos al inicio de los grandes beneficios que tiene este programa. Sin embargo, también es importante que los amigos productores conozcan de quiénes realmente están operando este programa y cómo es este mecanismo de acción. Es decir, dónde tengo que acercarme, qué tengo que hacer, a quién tengo que pedirle para que a mi finca puedan llegar y hacer este trabajo como Dios manda. Sí, mira Manolo, nosotros el trabajo de campo lo tenemos, vamos a decir, puesto encima de los operadores de trazabilidad. En este momento tenemos 35 operadores de trazabilidad activos, pero realmente tenemos 135 operadores de trazabilidad entrenados y próximamente estaremos habilitando el resto de los operadores. Esto porque ellos son los que van a hacer el trabajo de campo y queremos decirle a los productores que ellos tienen que hacer un trabajo o esto es un negocio de doble vía. Entre el operador puede ir a visitar al productor y ofrecerle los servicios, así como el productor puede ir donde el operador a solicitar que se le identifiquen los animales y se registren en el sistema. Mira, el otro año nosotros vamos a abrir a nivel nacional y entonces lo más probable es que así van a estar todos los operadores en campo. Entonces nosotros vamos a darle unas listas a todas las agencias del Mida de todos los operadores del país y los que están operando en esa área para que los operadores puedan tener el teléfono y poder entablar una comunicación con el operador. Pero también el operador puede llegar a las puertas de la casa del productor a ofrecerle el trabajo. Y aprovechemos, señores productores, ¿por qué? Porque este programa es gratuito. Ustedes no tienen que erogar ningún dinero para pagar nada. Los aretes lo proporciona el Estado y el Estado le paga a los operadores por hacer el trabajo de campo, aretear los animales, tomar la información y subirla en el sistema y nosotros le pagamos por eso. Doctor, en aquel caso, o en aquellos casos donde las fincas ya tengan un sistema de animales trazados, es decir, o identificados con aretes, ¿qué ocurre? Se le quita esos aretes, se coloca estos encima de los otros. ¿Cómo es este mecanismo? Porque evidentemente el animal tendrá una o dos identificaciones y cuál para los efectos del trabajo que se está realizando a nivel nacional es el verdadero. Sí, mira, para decirte, si hay fincas que ya tienen un sistema de identificación y en este momento tienen información, el productor decide si va a seguir usando los aretes que él tiene o le ponemos los nuestros. Pero si nosotros le quitamos los aretes que él lleva o que tienen los animales, nosotros registramos esa numeración lateral al número nuestro que le vamos a poner. ¿Y eso para qué? Para que él vaya haciendo ya un cruce de información del arete viejo con el arete nuevo y no que le vamos a quitar los aretes de él y le vamos a poner los nuestros y entonces le vamos a crear un problema. No, y el productor decide en algún momento cuándo quiere, como que se llama, cambiar el sistema y el sistema sí hay que cambiarlo a final de, como que se llama, en el 2019. Pero en este momento él puede seguir utilizando su sistema y los animales que van naciendo en la finca, entonces pueden comenzar con el areteo o los aretes nuestros de trazabilidad. Bien, gracias al doctor Alexi del Pidio Villarreal Cardas, una información valiosísima porque definitivamente este programa rinde muchos beneficios a los ganaderos panameños. Vamos a nuestro último cambio comercial y ya regresamos con más de AgroTV. Pronto regresamos con más de AgroTV. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Bactrobet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrobet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Kone. Si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo, sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 AM y los sábados de 5 a 6 AM el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM, conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia. Ya lo sabes, el que no escucha el Boletín Agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario. Sintonízalo. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darién, Chepo, Cocle, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Estos son los precios de esta semana. De frontera a frontera con la familia ganadera. Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. Ya puedes encontrar todos los programas en YouTube, AgroTV, Panamá 2016. AgroTV, un programa sin fronteras.